Buenos días gatitos. Buenos días gatitucos. Ahí está Snowflake. Ahí está Snowflake. Hola. Hola buenos días. ¿Qué tal? Unos gachos hambrientos. Unos gachos hambrientos. Hola. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Es el desayuno? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? A ver. A ver, a ver. ¿Cómo más no ha venido? ¿Qué tal? ¿Vamos? Un poco más. No sé por qué. ¡Ah! Un poco más... Un poco más. 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 ¡No! a 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 Gracias por ver el video 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 No me metan las uñotas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Está bueno el desayuno? ¿Está bueno el desayuno? ¿Quién dijo yo? ¿Quién queda la última? Pasada de todas Pasada de todas ¿Está bueno el desayuno? ¿Ya estuvo? ¿Está bueno el desayuno? ¡Ay qué piso cita! ¡Qué piso cita! ¡Ay qué 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 piso cita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.